Ya no creo en palabras que dañenme vuelta en alguien implacable Suficiente conmigo para que alguien me señale Pasado por tierra y por aire como inmigración La ignorancia al arte, diferente en sonido que hace que te llegue el mensaje No tengo miedo al desatreto, se convirtió en mi paisaje Diferente al infierno, aunque sea en el lugar hay quien mande Yo no tengo nada que explicarle y ustedes tampoco a nadie No existe un destino, así que no dejen que los engañen Tarden varios años en saberlo, no soy un profeta ni un mesías Para decir que estamos solos no existen historias o profecías Me he vuelto tan invulnerable a miradas de tantos patanes Hablaron de mí a mis espaldas y estrechas a mi mano Cobarde me gusta escribir y observar, empatizo con tan solo hablar Ya he escuchado decir como es que los entiendo cuando no padejo de esta enfermedad Escucho de todo de verdad, no soy un psicólogo más No me hace abrir mi corazón y que su depresión se remiete su mejor arma personal No creo en palabras que dañen, me he vuelto en alguien implacable Suficiente conmigo para que alguien me enseñe He pasado por tierra y por aire como inmigración hacia el arte Diferente el sonido que hace que te llegue el mensaje Ya no creo en palabras que dañen, me he vuelto en alguien implacable Suficiente conmigo para que alguien me enseñe Ya he pasado por tierra y por aire como inmigración hacia el arte Diferente el sonido que hace que te llegue el mensaje Te escribo para que no seas un cobarde de ring Yo te grito de la esquina que seas un soldado más de esta era Y que cierre los puños y no te rinda el carajo en lo que pase En tu cabeza no eres una carga más en la vida Si sientes que el miedo se te aproxima Levanta los brazos y dile ya estoy lista Camina en espinas y fuego, enfrenta tus miedos Da tu primer paso y déjamelo arresto Yo seré el veneno, aunque es un medicamento Con algo de music y tú por empeño Solo enciente el aire, el sol tan radiante La brisa que toca tu pelo y piel suave Siente los pulmones, la sangre que corre Eres tan perfecto a los ojos que no te enciente Cuando sientas que te falta el aire o el mundo se acabe Siéntelo, solo toma tu pecho, respira profundo Vamos a estar mejor, si no puedes estar con gente estaremos Solamente tú y yo, solamente tú y yo Dame la mano, no sientas presión Si estás internado resiste la noche No digas que en tu situación hay perdón Recuerda que nada está escrito, eres joven Esta mierda se ve natural Se alimenta de tus pensamientos Y todos recuerdos que fue años atrás Dejando una melancolía Haciéndote saber que ya nada es igual Empiezo en la mente a pensar y pensar ¿Qué será de mí más adelante? ¿Y por qué sé las cosas tan mal? Que como lo sé, por qué sé observar Yo no lo estudié, él solo sé escuchar No sé lo que es un profesional Porque lo peleo y no lo sé tratar Ya no creo en palabras que dañen Me he vuelto en alguien implacable Suficiente conmigo Para que alguien me señale Pasado por tierra y por aire Como inmigración hacia el arte Diferente sonido que hace que te llegue el mensaje La enfermedad, la enfermedad, la enfermedad No creo en palabras de la enfermedad, 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 Gracias.